¿Te imaginas que el hijo de Superman llega al planeta y sea adoptado por una familia, la cual pronto se dará cuenta de que él tiene un secreto siniestro? La película comienza con una pareja llamada Tori y Kyle, quienes quieren tener un hijo, cuando de repente comienza a temblar, y cuando Tori se asoma por la ventana, ve a lo lejos que una especie de meteorito rojo cayó cerca de su casa, así que deciden ir a investigar, y para su sorpresa, dentro del meteorito hay un bebé, por lo que ellos lo adoptan, y lo crían como si fuera su propio hijo, ya que Tori no puede embarazarse. Diez años después, vemos que el pequeño Brandon ya creció, por lo que va a la escuela, y tiene una vida muy normal, pero un día, mientras estaba podando el pasto, él se molesta con la podadora porque se trabó, y al querer repararla, la saca volando hasta Marte. Cuando Brandon va por la podadora, mete su mano entre las cuchillas, haciendo que la podadora deje de funcionar. Más tarde, Brandon y sus papás van a cenar a un restaurante con su tío Noah, quien le da de regalo un arma, por lo que Kyle se molesta, y le dice que mejor regresen a casa. Mientras Brandon está comiendo algo, accidentalmente rompe el tenedor con sus dientes, por lo que Kyle se queda con cara de que pedo. Dale like a este video si usas tu celular todos los días, y comenta cuánta batería tienes en este momento, y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Al caer la noche, Brandon va a la casa de su crush llamada Caitlyn, solo para vigilarla, y cuando Caitlyn lo ve, se pone a gritar, y le cuenta a su mamá lo que pasó. Por otro lado, Tori va a buscar a Brandon, y por suerte lo encuentra pajareando en el bosque. ¿En serio que ese fulano me pone nerviosisimísimo? En la noche, Brandon va al granero para ver a las gallinas de Kyle, y cuando su papá lo ve, le pregunta qué está haciendo, pero este no le responde, y solo se marcha. Más tarde, Kyle escucha mucho ruido en el granero, y al ir a ver qué está pasando, se da cuenta de que alguien le dio el sueño eterno a sus gallinas, por lo que va a decirle a Tori que sospecha que Brandon lo hizo. Al día siguiente, Brandon y sus compañeros están en la clase de deportes, cuando de repente uno de ellos lo empuja, por lo que el maestro le pide a Caitlyn que ayuda a Brandon a levantarse, pero ella le dice que ni mergas, ya que es un rarito, pero obviamente el profe no le cree, y la obliga a ayudarlo, y como Brandon se molestó por lo que dijo, él la toma de la mano, y ¡zas! se la rompe. Después de lo que pasó, la mamá de Caitlyn, a quien llamaremos Pancracia, discute con los papás de Brandon, y les dice que su hijo adoptivo está demente, y hasta le pide al sheriff que lo arreste, pero el don le dice, ¡Doña, no lo voy a hacer! Al salir de la escuela, Tori se da cuenta de que Brandon está haciendo dibujos muy extraños, los cuales parecen símbolos, pero cuando le pregunta qué significan, el pequeño sale corriendo. Al caer la noche, Tori se da cuenta de que una luz roja está brillando en el granero, por lo que va a investigar, y para su sorpresa, Brandon descubrió el meteorito, el cual estaba enterrado debajo del granero, y por si fuera poco, está levitando. Así que Tori lo baja, y luego le dice que él viene del cielo, por lo que el pana se molesta, ya que sus papás lo engañaron toda su vida, y cuando sale corriendo hacia el bosque, él pega tremendo grito, y luego de sus ojos salen unos rayos láser. Más tarde, Brandon va a la casa de Caitlyn, para llevarle unas flores, y le pide perdón por lo que hizo, pero ella solo le dice que se aleje, ya que su mamá le prohibió hablar con él, y al escuchar eso, Brandon le dice, Ah, no te preocupes, eso yo lo arreglo en dos segundos. En el trabajo de Pancracia, ella se da cuenta de que las luces del restaurante están fallando, y al voltear a ver las ventanas, ve que hay cientos de símbolos escritos, así que Pancracia dice, En eso una lámpara se rompe, y le cae un pedazo de vidrio en el ojo, provocando que no pueda ver bien, y justo en ese momento, Brandon hace su aparición, por lo que Pancracia toma un palo de madera, y comienza a dar madrazos al aire, y luego se esconde en la nevera del restaurante, pero Brandon usa sus ojos de rayo láser para romper la puerta, y en eso, Piki, la mandó a bailar con Annabelle y Chucky. Al día siguiente, la policía encuentra el cuerpo de Pancracia, por lo que se pone a investigar quién fue el culpable, y mientras tanto, la consejera escolar le pide a Brandon que le cuente qué es lo que le está pasando, pero como el pana no le dice nada, ella lo amenaza con decirle a la policía sobre sus actitudes agresivas. Al caer la noche, Brandon va a la casa de la consejera escolar, llamada Sarah, y le dice que ya quiere hablar con ella, pero que no le diga nada a la policía, ya que eso no sería bueno para nadie, y como Sarah se asusta, le pide que se vaya. Después de supuestamente hacerlo, ella le envía un mensaje a Noah, quien resulta ser su novio, y le dice lo que pasó con su sobrino. Por otro lado, Kyle sale de party loca con Noah y sus amigos, y les dice que sospecha que Brandon es un monstruo. En la madrugada, Noah regresa a su casa, y se da cuenta de que Brandon está escondido en su closet, por lo que se asusta, y lo toma de la oreja, para sacarlo de su casa. Ay babosa, me asustas burra. Y mientras van hacia el auto, Noah le pide que nunca más vuelva a acosar a Sarah, y justo cuando lo iba a subir a su camioneta, el desgraciado de Brandon huye, por lo que Noah se sube a su coche, ya que presiente que algo malo va a pasar. Mientras Noah le mete el super turbo, Brandon usa sus poderes para que el auto falle, y cuando su tío se queda varado en medio de la nada, él enciende y apaga las luces del auto, para que Noah vea cómo se está acercando a él. En eso, Brandon hace levitar la camioneta, y luego la suelta, haciendo que el pobre de Noah, se rompa la mandíbula con el volante, y mientras él está viendo la luz, Brandon dibuja un símbolo extraño en el piso, y al regresar a su casa, se inventa que unos compañeros lo estaban molestando, y que se robaron su camisa, pero la realidad, es que se quitó la camisa porque estaba llena de sangre. Al día siguiente, Kyle y Tori se enteran de la muerte de Noah, por lo que van a decirle a Brandon lo que pasó, a lo que él solo responde, ah, ok. Esa cosa ni sentimientos tiene. Como Kyle sospecha que Brandon tuvo algo que ver, lo confronta, y le pide que le diga la verdad, pero el pana solo le empuja con mucha fuerza hacia un mueble, y luego sale de la casa. Así que Kyle aprovecha ese momento para buscar alguna pista en la habitación de Brandon, y al encontrar la camisa llena de sangre, él va a decirle a Tori que Brandon está chiflado, pero como era de esperarse, ella no le cree. Así que Kyle decide resolver el asunto el mismo, e invita a Brandon a salir a cazar en el bosque. Por otro lado, Tori encuentra el cuaderno de dibujo de Brandon, y se queda tiesa, al ver que el pequeño dibujó la muerte de Pancrasia y Noah. Y también hay otros dibujos, donde dice que se va a apoderar del mundo. En la comisaría, el sheriff encuentra algunas pistas que le hacen pensar que Brandon es el asesino, así que él va a visitar a Tori para informarle lo que descubrió, pero como ella está en la etapa de negación, le dice que se equivocó, ya que su hijo es un pan de dios, por lo que el poli le dice, Doña, creo que no estamos hablando del mismo Brandon. En el bosque, Kyle le dispara en la pelona a Brandon, pero por desgracia la bala solo le rebota, Kyle comienza a correr por su vida, a la vez que le pide perdón a Brandon, pero al pequeño le vale madres todo, y golpea a su papá, y luego Piki, le quema los ojos con su rayo láser. Por otro lado, Tori por fin cree que Brandon está loco, por lo que llama a Kyle para decirle que deben dejar tieso a Brandon, pero para su sorpresa, el pequeño le contesta, y le dice, el que se quedó tieso fue Kyle, jijijiji. Y al colgar la llamada, Brandon comienza a destruir la casa, por lo que Tori se esconde debajo de una mesa, y llama a la policía, y por fortuna, el sheriff contesta la llamada, y va a la casa junto a su compañera Deputy, pero cuando Brandon los ve, va a darles matanga, pues desintegra al sheriff, y a Deputy la deja como el jinete sin cabeza. Esto es muy pegriloso, ¡Muy pegriloso! Después de lo que pasó, Tori sale de la casa, y va hacia el granero para tomar un pedazo del meteorito, ya que cuando Brandon estaba levitando, él le había dicho que esa madre le hacía daño, ya que es como su kriptonita, y para traer al chamuco al granero, Tori le habla bonito, y luego lo abraza, pero justo cuando iba a clavarle la piedra en la espalda, él la detiene, y le dice, ¡Cagaste doña! Brandon vuela hasta el infinito y más allá con su mamá, y luego la deja caer, para que valga madres, y al mismo tiempo, tira un avión, para hacerle creer a la policía, que sus papás murieron en ese accidente. ¡Desgraciado! Al día siguiente, la policía investiga el granero, y la casa, mientras que Brandon come una galleta, y al final, vemos que muchas ciudades están siendo destrozadas por él. ¡Ay vamos a morir! Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver, y te espero en el próximo video.